Hola hermosas y creativas, soy Pamela Sánez de Amor y Creatividad y hoy haremos este álbum en forma de carrito de helado, así que si quieres hacerlo, acompáñame, vamos a ello. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que la hayáis pasado genial. Un besito y hasta pronto. Gracias por ver el video.